Me voy a poner, escucha, me voy a poner las pilas, yo mañana después del mediodía vuelvo. Mañana es sábado. Oh, que tienen viajecitos largos, eh. Sí, yo calculo que el sábado, yo calculo que el lunes al mediodía tengo que estar en casa. Si yo el lunes al mediodía estoy en casa, el lunes a la tardecita los paso a buscar, hay de todo acá arriba. Hay bebida, hay lo que busqué, ¿Para cuándo nosotros el lunes tenemos que ir a Río Cuarto? Ah, el lunes tengo turno al psicoanalista. Bueno, yo diría que el lunes los traiga de Gaby a Río Cuarto, los traiga de Gaby a Río Cuarto. Tengo turno al psicoanalista, tengo turno del Pablito. ¿Para cuándo trae el psicoanalista? Está haciendo efecto. ¿Tan loco estás? ¿Tan loco estás? No, lo que pasa es que todas estas cosas que van pasando necesito hablar con alguien. ¿Conmigo no te alcanzas? ¿Todo lo que estamos viviendo? Y bueno, pero estamos viviendo los dos esto, o sea que necesitamos a alguien que nos saque de este pozo. No hay que ir a un tozo, esto es un alji del que le estamos metidos. ¿Todo lo que estamos viviendo? ¿Todo lo que estamos viviendo? No hay que ir a un tozo, Están dando un pozo ciego, loquito, ¿eh? Están teniendo un rato largo, si con algo esto te sacas. Si yo el lunes llego bien Y llego contigo por el mediodía Ya no voy a hablar Ya estoy llego con gas hoy Lo único que faltaría es que salgan de aquí Lo quedan sin gas hoy y nada más suerte Ya sería hasta completar Eso sería hasta completar Ya sería hasta agarrar Tira toda la bota Traer el juego y todo No, no, escucha Yo llego el lunes, te lo prometo Es más, nos vamos a ir a hablar Escuchaste el ruido Otro toquito Otra cervecita, lunita De tele, que son pasteles Si yo llego a tiempo Es más, nos vamos a ir hablando ese día Ese día la Gaby los lleva Y ya directamente Queda en Río Cuarto Y emprendemos viajes con el motorhome El lunes a la noche Hacemos embalses Santa Rosa, Caramuchita No sé, cualquier lado Y le debamos El marco Estaría lindo Estaría el casino ¿A dónde? El casino Estaría lindo Pero es como un buen casino Si tenemos un motorhome Tenemos que ir al lado del lago A disfrutar Bueno, pero sí Escúchame Si yo damos un ratito al casino No, no Con la racha que traemos Ustedes están los cálfones Yo no sé ¿Y qué vamos a jugar al casino? Nada Si yo no tengo ni 15, 13 El bolso Claro No, no, no Así que bueno Vamos a dar una vuelta Prepárense Prepárense Porque si ya todo anda bien Y si el regreso está como Como lo planeamos Lo hacemos el lunes a la noche Dale Podemos hacer Podemos hacer eso Bueno, sabes Yo cada vez que hago La vida de camping Sí La vida de camping Cada vez que hago La vida de camping Yo soñaría Con hacer una vida de camping De dos o tres días Aunque sea Con Con Mauri Piruro Por ejemplo Yo ahora Agarro un bolsito Pongo Pongo El toallón Pongo el shampoo La que me enjuague La ropa nueva Y me voy al baño A bañarte A bañarte En el baño Claro Y en el baño Sí Uno por ahí se cruza con gente Por ahí no Por ahí sí Sí Y bueno Viste que tampoco es la privacidad No es la privacidad Uno sale pelota por el baño Y se le cae El jabón a la gente ¿Y qué? El jabón ¿Se le cae el jabón a la gente? Y sí Por ahí se te cae Sin darte cuenta ¿A la luna No se le habrá caído El jabón Así que no sé ¿Qué dinero está contento? No podemos dar de acuerdo La Gaby Que los lleve cosas A la mierda La Gaby Le deja en el vehículo Que se vuelva Ya de izquierda Está feliz la otra Yo creo que sí ¿No? Vos no sabés las ganas De que nos da Y 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 nos da No sé qué odontólogos Ahora ha sido Porque cuando llegamos Estaba monja Y nos estaba afuera O que te dieron En el pato ¿Qué es yo? Carilla Se ve que le producían En los dientes Porque te venía Una sonrisa De orejo Yo le dije Esto en el oído Esta codro Se le hizo ver Al techo A los odontólogos Que se yo Que estás Se necesito Con los odontólogos EW Para ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene Que sea odontólogo? Con el toro Le digo Ah Le dio Así Así La catera Oye 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 Che Bueno Bueno Igualmente Che Igualmente Disfruta Sí Me vio a mí Porque El Como el Ah Ah No 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 Ah Ah No te voy a ir Chico Se tira la gloria De ahí Acá Cága La pedo Y hace rato Que estoy Goberiando Con ese Dicho Ay Por Dios No te cago Un sueño Eu De verdad Para mí Que tiene más ganas De lanzar Que otra cosa Están las arcas Alí Tienen Echen mal Las llaves Cága Cága Hacer Hacer un viaje Es muy lindo El viaje Lo que sí Te anula La vida Te anula La vida De pareja Porque Acá No tenés Lola Y para colmo Para colmo Dormimos Dormimos uno Con cada nena Uno acá arriba El otro allá Así que No hemos No hemos Tocado Lo único Que en el elástico Se queja Cuando pasamos Algún baden Algo Pero si no 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 Ay como va a venir Esa señorita Madre que lo retarió Ay Cállate Cree 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 Parece que te voy a ver Tiro Si Olvidate Querido Olvidate Este muñeco Te voy a enseñar Con Y si Te voy a tener que ir a ver Tiro Te estiro Te estiro Te estiro Tomate Un cervecita Tien tres Que querido Yo te estiro La verdad Así no Maldita Este no Mira Párense Que le comí El pirulo Mira Sabe Quien se le va a correr ¿No? Sabe Quien se le va a correr Seguís jugando Con el troto Sabio Seguís jugando Con el troto Sabio Si Vos Si Vos 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 Nos vemos Nos vemos Un abrazo grande Suelte chicos Buen fin de semana Bueno Vamos a seguir nosotros Pirulo Con las vacaciones Si señor Los vamos a seguir Mirando Netflix Que te digo más No sé si no lo cortaron Porque recién decía Que falta De entrar El pago La tarjeta Quería En cadena 3 Ahí tiene Cadena 3 En poco tiempo Empieza la gira El productor No es Para ir laburando Para el tema La gira Si Está en Chile El pelota Escucha Uno en el sur Si El traductal En Chile El coqui En Tuay El Gustavo En Tuay En Santa Rosa Si Y son otros Seguimos En el mismo sitio Y en el mismo bar Bueno Ya se va a dar La historia Se retite Nos vemos Nos vemos Chau 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 a todos